Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos como siempre y bueno, estamos en la última reunión del año, acá con todos celíacos, celíacas, familiares entregando la última actualización del año en la que figuran los productos navideños y bueno, interiorizándonos un poco, hay personas nuevas, recién diagnosticadas así que bueno, haciendo el trabajo que venimos haciendo durante todo el año de acompañar al celíaco y a los familiares. Perfecto, ahora viene el receso hasta marzo. Sí, esta es la última del año, enero y febrero no hay reuniones, ya saben, igual nosotros estamos comunicados por grupos de WhatsApp, tenemos los teléfonos, así que cualquier cosa que necesitemos, igual nos comunicamos, pero bueno, sí, hasta marzo no hacemos la nueva reunión. Perfecto, mensaje final de año para todos y todas. Bueno, en realidad el mensaje es primero y principal agradecerle a ustedes, como siempre le digo, a los medios de comunicación, tanto radiales, televisivos y escritos, que bueno, que han hecho que nuestra lucha se vea y bueno, y gracias a eso tenemos este grupo conformado hace un montón de años que la única intención es de acompañar y de guiar al celíaco a una calidad de vida mejor y bueno, y nos pasa a todos, no solamente a mí, a todas las personas del grupo que siempre nos paran en la calle, nos preguntan, nos dicen, nos apoyan. Hoy justamente vino María Elena, una señora que ella trabaja eso, o sea, cocina para afuera y nos vino a traer un budín de regalo y ella no es celíaca. Entonces, bueno, nada, esas cosas, esas pequeñas cosas que alimentan el alma y nada, agradecerle a toda la sociedad, a ustedes y a toda la comunidad celíaca y familiares que siempre están apoyándonos para que este grupo siga adelante. Bárbaro, buen mensaje de las chicas también, ¿no? Como despedida de año. Nada, feliz año y bueno, deseos buenos para todos. Muy bien, seguimos con vos. Que terminen bien el año y que espero que el año que viene sea bueno para todo el país. Muy bien, bárbaro, seguimos por acá. También, que terminen todos bien el año y que el año que viene sea mejor que este. Muy bien, el tuyo. ¿No? Bueno, feliz año, cantado. Bueno, seguimos por acá. Y cerramos. Bueno, felices fiestas para todos, para todos los niños. Muy bien, bárbaro. Compartimos entonces este deseo de hacerla con Canal 6 y Salto en la noticia y seguramente desde marzo nos estaremos reencontrando. Exacto, nos vemos el año que viene, si Dios quiere, y bueno, desearle a toda la comunidad de Salto un muy feliz año y bueno, que reine la paz y el amor para todos.